INDIRECTO Este videojuego que sacan para la consola Ya sabemos que hace tiempo Que Nintendo no saca el videojuego de Mario ¿Cuál fue el último videojuego Que salió Para Gamecube ya no salió La consola con su Mario ¿Verdad? Salió en Gameboy, salió en Nintendo, salió Super Nintendo Salió en Nintendo 64 Salió en Virtual Boy ¿Con Virtual Boy salió Mario? ¿Algún Mario así? Fue la adaptación a 3D Del primer, primer, primer Mario Que salían las tortugas que era pegarle Y voltearlas También salió Gameboy Advance Me parece que salió también Pero ya para 10 no sé Y ahora para el 3DS No aparece Ya maduradito en la consola Aparece este videojuego Super Mario 3D Land Haciendo pues una referencia Tributo y demás A otros juegos de Mario Bros Entre ellos obviamente Mario Land Mario 3D Perdón Super Mario 3D Land Es un videojuego Que está visto En una perspectiva Extraña Digo extraña Porque aunque ya lo vemos Y podemos pensar Que esta perspectiva Ya la habíamos visto Desde Mario 64 Ajá No es igual Porque La cámara es fija La cámara no la puedes mover La cámara se va a mover Conforme tú vayas avanzando Por el escenario Cosa que resulta Al principio Un poco molesto La cámara no es mala Lo que pasa es que Estás acostumbrado Que ya la cámara La mueves para donde tú quieras Las únicas dos formas Que puedes tener Para mover las cámaras Son unas pequeñas flechas En la pantalla táctil Que Perdón Es con el stick Con el stick Con el pad Pero apenas haces Un movimiento Muy De tu De tu No puedes observar Todo lo que Te da Cosa que Insisto Resulta muy molesto Y te va a hacer perder Algunas vidas En un principio Mientras agarras la onda Es progresivo El videojuego Si Como un buen Mario Bros No te mete niveles Muy complicados En un principio Y conforme vas avanzando Los niveles se van Tornando un poquito Más difíciles No por eso Muy difíciles El videojuego realmente Es fácil Es muy fácil Y más para las personas Que ya tenemos Cayo en los Mario Bros Donde ya sabemos Que hay que brincar El timing Cómo matar a las tortugas Que los Spinal Te van a No los puedes pisar Etcétera O sea ya Cuando tienes esas Referencias Referencias de Mario Esto se vuelve Mucho más sencillo Mucho más fácil Y Aparecen En cada nivel Tres moneditas Doradas Bueno Estrellas doradas Son como los Sunshine O las estrellas Bueno no las estrellas De Mario 64 Pero si como los Sunshine De los otros Marios De Mario Sunshine No pero es que Mario Sunshine Los Sunshine Funcionaban como Como las estrellas De Mario 64 Son estrellas Monedas estrella Que tienes que juntar Tres por nivel Para poder Acabar el nivel Completamente Las monedas Hasta donde yo me quedé Y perdón si me equivoco No te cuentan Como las de Mario 64 Que tienes que juntar 100 monedas 120 120 monedas En cada nivel No en este No No afecta No al final 120 monedas Estrellas Hasta el final De juego Para acceder A otra parte Del juego Si pero tenías Que sacar Las cuantas monedas Por nivel Para que tengan Otra estrella Las monedas rojas Aparte Eran 8 monedas rojas Eran 8 monedas rojas Pero había también 100 monedas Por nivel No me acuerdo La verdad Pero las monedas rojas Si Esto no No es tan así El videojuego De la historia El videojuego No se lo voy a contar Porque ya se la sabe Todo el mundo Recuestran a la princesa Y Mario La tiene que ir a rescatar Que bonito Como siempre Mario tiene que Que ir Yo siempre He comentado esto De Como Pues Mario El hecho De haber Tronado Con Elizabeth O con Pauline Dependiendo Del nombre De mi país Tras rescatarla De Donkey Kong Y empezar a andar Con una muchacha Que se pierde Cada dos años Pues yo empiezo A cuestionar La decisión De Mario De haberlo hecho Lo que pasa Es que esta es princesa Es reglita Ah Entonces si Con razón Si o sea Uno entiende niveles Yo también Digo Si voy a tener Que chambear Por la reinita Y la otra Pues era Medio plebe También algo Tenía la realeza Pero no era No era la princesa Entonces pues era Es el asunto Yo creo que por ese lado Justifico a Mario Que lo haga Y que rescate Tantas veces Qué bueno Que no estén Aquiles del FEM Porque Sí Exactamente Por eso Lo podemos decir Libremente Porque estamos Así a gusto Ahorita En temas Feministas Más bien Vale Maus El videojuego Entonces tiene Esta perspectiva Obviamente En 3D Y un 3D Que se ve bonito Tiene dos Dos opciones Una que es El 3D Es muy sutil El cambio Pero si se nota El 3D Hacia adentro De la pantalla O el 3D Hacia afuera De la pantalla Es Insisto Muy sutil En algunos niveles Se nota más En otros Se nota menos No te afecte Nada Te marea igual Es guácara segura Es guácara segura Después de un rato No la verdad Por ejemplo Después de haber jugado Algunos videojuegos Como el de Pilot Wins O el de Ocarina of Time De Zelda No marea tanto Esos dos videojuegos Si te marea en gacho Pero se ven Re bonitos Pero te marea Bien machi Creo que Esa es la razón Por la cual No dejaron Desde mi Esta es Mera especulación Mía No dejaron La cámara libre En este videojuego Si hubiesen dejado La cámara libre Hubiéramos tenido Ese problema De que te marearían Todavía mucho más O sea Al tener una cámara Que se va moviendo Conforme tú vas avanzando Y que ya es fija Te permite O te da La 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 Oportunidad De no marearte tanto Y disfrutar un poquito Más de tiempo El 3D Que obviamente Termina cansándote Y lo quitas Y no hay ningún problema El videojuego Se juega Igual Otra cosa Una cosa interesante Del 3D Son las perspectivas De los De los elementos Que hay en la pantalla Hay una Cosa No recuerdo Cómo se llama Que ya lo habíamos Platicado El déjà vu De la semana pasada Es como las escaleras Infinitas Que en Inception Demarcaban como errores O paradojas Les decían en Inception La película de Inception Donde las escaleras Infinitas Que se iban moviendo Que por la perspectiva Que tenías De la imagen Pareciera que fuera Una cíclica Pero no era cíclica Sino que tenía Simplemente Un acomodo distinto Y en perspectiva En cierto ángulo Lo veías así Usan ese recurso Para Super Mario 3D Land Que es un recurso Que no te afecta Pero sí te saca Un poco de onda ¿No? Ves una Una estructura De distintos cuadros Resulta que los cuadros No están acomodados Como se ven Sino que Está uno más Adelante que otro Y lo notas Con 3D Moviendo un poquito La cámara Para eso hay unos Botones en el piso Para mover la cámara Una cosa que a mí Me llamó mucho la atención Ya la había comentado También No No es spoiler Es cuentito Es cuentito Es cuentito Esto Que les voy a decir Un bonito Me topé con un bonito Homenaje Que le hacen A los 25 años De Zelda Que a mí en lo personal Me gustó muchísimo ¿No? Llegas a un castillo En donde La perspectiva Se ve totalmente Desde arriba Como un Zelda ¿En qué Zelda Se usaba en esta perspectiva? Pues en todos ¿No? Hasta el 64 Todos los Zelda Fueron así ¿No? Los de Game Boy Los de Nintendo Y los de Bueno En el segundo de Nintendo Cuando entrabas a los castillos Se veía como Mario Bros Sí Bueno, algo así Pero La perspectiva es desde arriba Y conforme vas avanzando Los cuartos Pues se va moviendo Como se movía en Zelda Llegas a un lugar En donde Hay cuatro fogatitas Bueno, cuatro mecheros Que si tú traes Las balitas Disparas a los cuatro mecheros Se encienden Y se abre una puerta Y se escucha El típico sonido De Link Bueno, de Zelda Cuando abres Cuando descubres una puerta Entras Y hay una de las monedas Una moneda escondida Que necesitas obviamente Para juntar las tres Es un bonito homenaje Es un guiño Un cameo Nada más O sea, no te va a pasar nada Si no lo haces No importa El nivel Lo puedes Pero hágalo Pero hágalo Es muy bonito O sea, para los que somos Fanáticos de Zelda Es así Ah, qué locochón Ahí está Zelda Aquí Reflejado en Mario Bros Y me gustó Se ve curiosón El videojuego Entonces Es interesante Por esos Esos pequeños cameos Ahora El videojuego El videojuego es muy simple Mucho Muy simple Realmente No te lleva mucho tiempo Acabarlo Y yo que He prestado El 3DS A ciertas personas Dicen lo mismo O sea, no es una cuestión De ser fanático De los videojuegos Para poder decir Que es un videojuego simple Hay personas A las cuales Les he prestado El 3DS Para que lo jueguen Y me dicen Ah, está muy fácil Y avanzan mucho En muy poco tiempo Y mucho es En una sentada De un par de horas Llegan al nivel 4 De mundo al mundo O sea, sin usar warps Ni nada Y que nunca habían jugado El 3DS Y que no son fanáticos O sea, son casuales Y llegan Avanzan mucho Y jugadores Ya un poco más hardcore Se han llevado el videojuego O he prestado el videojuego Como el buen Alfredo Y lo acabó en 3 días 2 días Y eso porque se le acabó La carga en uno de ellos Y dejó de jugar Yo mismo también Lo acabé rápido Obviamente como cada Mario Hay cositas escondidas Que si te clavas Pues lo vas a Vas a Vas a sacarle Un poquito más de jugo Pero no es el clásico Mario Que te dura mucho más tiempo Desde mi punto de vista Es un Mario simple Es un Mario Este Que vas a acabar En Completo Si eres hardcore Gamer Este En una semana Semana y media Ya disfrutaste todo Y si no Pues si lo podrás Sacar algo de provecho Al videojuego Yo le tenía mucho fe A este videojuego Cuando anunciaron El 3DS Porque Mario Es garantía Mario es garantía De que te va a presentar Un videojuego Que te va a entretener Siempre y cuando Se ha desarrollado Por Nintendo Hay que aclarar Ese punto Y lo hicieron Este juego No es malo Al contrario Es muy bueno Vale mucho la pena Tiene esos guiños Bonitos Que te hacen recordar A otros Marios Como niveles Pixelados O escenarios Del primer Mario Bros De Super Mario Bros Para Nintendo Pero ahora en 3D Bueno Guiño en 3D O perspectivas en 3D Que lo hacen bonito Aparte Ese bonito traje Tanuki se llama ¿Verdad? Sí Que regresa Tan controversial Tan controversial Por tiempos Jaladas ¿Por qué PETA No ha dicho nada O no sé si haya dicho De Call of Duty Una escena En Modern Warfare No voy a decir En cuál Pero matas un perro Yo no he escuchado Que digan nada de esa Escuché que dijeron De la rata En Battle Fight Este Una donde matas A una rata Que si no la matas Te Te descubren los soldados Vas por una cañería Y agarras a la rata Y la matas Ahí se escuché Que ladraron Ay la rata Que culpa tiene En el videojuego Yo no he escuchado Si han dicho algo De este Y acá Despellejas Este Que por despellejar Tanukis Es malo No nada Ahora Digo es hippies Cáigan El videojuego es muy bonito Lo recomiendo Si tienen 3DS Cómpenlo Es más Le recomiendo Que ahora que viene Navidad Seguro Muchos chavitos Van a pedir videojuegos Y seguro Puede que haya Alguien que pida El 3DS Recomendación para los papás O para los tíos O los hermanos Que vayan a regalar Un 3DS Pídalo con un Con un Mario Es un juego Muy pensado Para los chavitos Muy hecho Para los niños Que a nosotros También nos divierte Pero no se les ocurra No sé Regalarlo a un niño De 7 años Un Legend of Zelda Lo va a disfrutar Pero tiene que estar Un poco más clavado Yo digo Mejor un Mario Es garantía Es interesante Es bueno Y vale la pena A mí A mí en lo personal Me gustó Y no me decepcionó El videojuego Le pediría tal vez Un poquito Para próximas entregas Libertad de cámara Y mayor nivel De dificultad Del botonazo Porque Yo creo que Me enamoré De esos Marios Donde el botonazo Preciso Era lo bonito Como Mario 1 Fundamental Super Mario World Y esto no lo trae tanto Te permite un poco más De Movilidad En ese aspecto Pero vale la pena Lo recomiendo Sí Mucho Y Para todo aquel Que tenga un 3DS Es Compra Y compra fácil La renta Es que es Mario Es que no puedo decir Que renta Mario es Mario Y bueno Si lo rentan Y son gamers Asiduos Lo van a acabar Y ya le sacan todo En una rentada Pero es Mario Vale la pena Tenerlo en la colección Y ya ¿Algo más que quiera decir De esto compadre? Nada más Muy bonito Mario Ya Tenerlo en la colección Tenerlo en la colección